Tenemos ya en la línea a Ramsés Pech Razo, él es especialista en temas de petróleo e energía, analista del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Ramsés, y preocupado. Fíjate que te estamos buscando por la explosión que se dio ahí en Pajaritos, y me reportan que ya hay cuarenta heridos, que el tema está bastante grave, que se está pidiendo a la población que no salga a la calle porque están cayendo sulfatos, sulfuros, y esto que le llaman acrílico o viruta de cristal que quema la piel. ¿Qué tienes al respecto? ¿Qué sabes del tema? Bueno, por ahí lo que estamos escuchando y realizando en los boletines de Estado Pemex y lo que está surgiendo de información es que es una planta donde se producía vinilo y estaba por la parte de la compañía Mexdrink que estaba en asociación con Pemex y ahorita lo que tuvo suceso fue en un problema posiblemente en la zona de clorados. Lo que hay que determinar si fue por medio de una fuga o por medio de una reacción química de alguno de los de donde se hace la mezcla para hacer la creación del vinilo. Mira, me está pasando la información que probablemente sea debido a un aumento de presión en las tuberías que estaban llevando el producto químico a la planta y que esto generó una explosión al parecer de gran magnitud. Ya se han cerrado los doce puentes que comunican a Coatzacoalcos, Veracruz, con la zona de Tabasco, y ya Protección Civil está pidiendo a los habitantes que no salgan a la calle. Sí, y el problema de eso es que esperar por la por la nube que se vaya a a realizar y por y ver qué es lo que va a hacer, qué tipo de contaminantes van a precipitar. Pues está haciendo lo de la población, entonces vamos a ver que la gente que está viajando a la hacia la península de Yucatán va a tener problema porque está para la carretera federal. Bueno, este, ¿esto de qué manera va a afectar a Pemex? Ya vemos que ha venido perdiendo patrimonio, ha venido perdiendo producto de comercialización como son las gasolinas, diésel, y demás, ya ves que ya se otorgaron veintiún concesiones para que los privados puedan ya importar las gasolinas y traerlas a México. Yo no sé de qué manera va a afectar esta explosión en el tema de lo económico, ya ves que el gobierno mexicano por medio de la Secretaría de Hacienda había inyectado setenta y cinco mil millones de pesos. problema de la planta, si va a afectar algún reactor donde se hace la mezcla o donde se hace la reacción química para la creación del vino, eso es lo que veríamos. Ahora sobre el tema, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que es importante hay que tener en cuenta que cuando hay este tipo de incidentes, la única, la única de las revoluciones que tiene que entrar y la que a la tercera es la CEA. Hay que ver lo que dictamina la CEA de acuerdo a los peritajes que vaya a realizar, tanto en la parte de la parte de donde el accidente y la parte ambiental. Eso es lo que tenemos que estar esperando lo que es de corto plazo. Y referente a lo que tú comentas de la inyección a Pemex, acuérdate que lo que se hace también es para el pago de pasivos y el pago de proveedores. Esto no va a afectar en la parte económica de lo que han dado. Bien, y cambiando un poco de tema, Ramsés Pech, se dio el día de antier, ya la reunión de los países productores de petróleo, donde sin lugar a dudas, hubo dos grandes ausentes y no hubo reducción como se pretendía de la producción del crudo, del petróleo. ¿Cómo ves y visualizas la afectación para petróleos mexicanos? Mira, como te había comentado, petróleos mexicanos ahorita no, este, tiene que dedicar solamente a la extracción de hidrocarburos y mantener que no se caiga la producción por debajo de los dos millones de barriles diarios que están haciendo. O sea, habría que mantenerlos. Exacto, hay que mantener la producción. Y por ejemplo, México como país exportador de hidrocarburos, no es un país incluyente en la decisión del mercado en la colocación del precio del barril. Acuérdate que ahorita el problema que tenemos es que el volumen de consumo se ha mantenido por los últimos tres años y lo que ha aumentado la producción. Ahorita lo que quieren los países, nadie va a bajar su producción porque nadie quiere perder cuota del mercado. Sí, porque sin lugar a dudas, un exceso de producción disminuye el precio del barril de petróleo, disminuye los ingresos, y genera un alto costo en la producción. Ramsés Pech, Razo, te agradezco infinitamente tus comentarios y la información que siempre nos das de manera oportuna. Bueno, bueno, y esperamos a los que están ahí varados ahorita en la carretera, que espero que no sea mucho tiempo porque es algo complicado pasar de Coatzacoalco para ir a Tabasco, la tenis, la que es la única vía. Mira, yo creo que esto va a durar un rato, por lo menos dos o tres días, porque estoy leyendo ya la información que la nube de contaminante en la zona está bastante fuerte, a pesar de que hay norte allá en Coatzacoalcos, Veracruz, y está ayudando a que los contaminantes se dispersen un poco, pero los está mandando a tierra, Ramsés. Sí, eso es lo que hay que esperar, ahí es cómo tendrá que estar la fea para determinar el índice de contaminación que se debe tener, acuérdate que la única facultad ahí con la reforma energética, en cuanto a la industria de hidrocarburos, sobre las regulaciones ambientales y operativas que se realizan cuando hay en la piel. Claro, me dicen que hay que tener mucho cuidado porque esta mezcla, al caer en la piel, produce quemaduras, y en la ropa, que hay que tirarla, si le cae uno en la chamarra o en la ropa, que lo mejor es que se la quiten y que la tiren, que eviten las personas salir a la calle. Ramsés Pech, esto es lo último que se ha dado en información. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Buenas tardes, que tal, buenas tardes.